Hola, el día de hoy vamos a estar haciendo unas portadas inspiradas en algunos personajes navideños, así que comencemos. Para esta primera idea de portada vamos a estar inspirándonos en Rodolfo el Reno. Y vamos a comenzar pegando una hoja de papel en color café, puedes utilizar cartulina, papel construcción o el papel que tú tengas a la mano. Luego lo que vamos a estar pegando es un círculo en color rojo. Vamos a estar recortando dos círculos en color blanco y los vamos a estar pegando encima de la hoja. También vamos a estar pegando dos círculos en color negro. También vamos a estar cortando dos cuernitos de un color café más oscuro al que ya habíamos pegado en la hoja. Te recomiendo pegar los cuernitos en este lado, yo los he pegado aquí pero la verdad que le doy un aspecto como enojado al Reno. Pero cuando me fijé ya era demasiado tarde porque ya los había pegado. En este lado utilizando una plantilla para círculos voy a estar haciendo la boca del Reno. Y en la parte de abajo vamos a estar escribiendo el nombre del mes, en este caso es diciembre. Omitiendo la parte que el Reno se ve como enojado, la verdad que la idea está muy bonita para una portada del mes de diciembre. Ahora vamos con la segunda idea y para esta idea vamos a estar inspirándonos en Santa Claus. Vamos a comenzar pegando una hoja de color rojo en nuestra libreta. Vamos a estar cortando una tira en color blanco y la vamos a estar pegando en esta parte de arriba. Ahora vamos a estar cortando una tira en color negro y la vamos a estar pegando en forma horizontal casi en el centro de la hoja. Estas tiras yo las he cortado de 4 centímetros de ancho. Vamos a cortar 3 círculos en color negro y los vamos a estar pegando encima de la tira de color blanco. Esto es para que sean los botones. En color amarillo vamos a estar haciendo la hebilla. Y en la parte de abajo vamos a estar escribiendo el nombre del mes, en este caso es diciembre. Vamos a estar decorando el nombre con pequeños puntitos, asteriscos y unas gotas. Y vamos a estar combinando el color plateado con el dorado. Y ya con esto tenemos una segunda idea de portada para el mes de diciembre. Ahora vamos con la tercera idea y para esta idea nos vamos a estar inspirando en los duendes de navidad. Vamos a estar pegando una hoja de color verde en nuestra libreta. En un pedazo de papel rojo vamos a estar cortando un zig zag en la parte de abajo. Lo vamos a estar pegando en la parte de arriba y luego vamos a estar cortando unos pequeños círculos en color amarillo. Y los vamos a estar pegando al final de cada uno de los piquitos. En color amarillo también vamos a estar haciendo la hebilla. Y en la parte de abajo vamos a estar escribiendo el nombre del mes. Por supuesto puedes utilizar el tipo de letra que tú prefieras. Yo la voy a estar haciendo de esta forma. Y ya luego lo decoramos como más nos guste. Tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Y ya con esto tenemos una tercera idea de portada para el mes de diciembre. Ahora vamos con la cuarta idea. Y para esta idea nos vamos a estar inspirando en el muñeco de jengibre. Vamos a estar pegando una hoja de color café en la libreta. En color verde vamos a estar haciendo un corbatín. Y en cada uno de los extremos de la sonrisa vamos a estar pegando un círculo. Hacemos sus ojitos. Y en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a estar haciendo una onda en color plateado. Ahora sí, en el espacio que ha quedado escribimos el nombre del mes. ¡Gracias! 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 Lo decoramos como más nos guste. Y como último detalle vamos a estar pegando dos círculos en color rojo. Para que sean los botones. Y ahora sí, hemos terminado con la cuarta idea de portada inspirada en algunos personajes navideños. Ahora te voy a estar mostrando las cuatro ideas de portada que hemos hecho en este video. Espero te hayan gustado estas ideas de portada. Déjame en los comentarios qué idea ha sido tu favorita. Nos vemos en un próximo video con más ideas navideñas. Bye.